Pues ya sabes Quién está en la casa de los famosos El señor Adame Y no se cansa de hablar de Wendy Y ya sabes que les tienen prohibido decir el nombre Como tal y la casa De los famosos como tal Entonces el señor Adame se ha convertido Y ya encontró que Esa ser polémica Y perdón que lo diga así También se está colgando de ahí Digo me gusta con los pleitos Las diferencias que tiene con la divasa Pero Adame se ha cansado No se ha cansado de decir que No tiene talento, no canta y que no llenó Yo no sé si sea verdad Que realmente no llenó en algún evento ¿Tú sabes eso? Sí, te refieres a presentaciones A presentaciones, exacto Sí, 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 de hecho se hicieron virales en algún momento En las redes sociales, de que estoy viendo las pérdidas Y estaba semivacío Los lugares Algunos lugares, sí Sí, entonces lo dijo Adame Y es en son de burla y como que ya diciendo No entro a las telenovelas Pues ella siempre ha sido muy honesta Y Wendy lo ha dicho Yo no soy actriz Y yo no voy a meterme a una telenovela Cuando, pues, no sé, actuar Y dijo que Alex Go No la quiso para que nunca lo contrataría Ahí sí vamos viendo Porque Alex Go no lo dijo Lo dijo el hermano de Alex Go O sea, como tal Alex Go, ¿no? El hermano, creo que el hermano Se encarga de producir televisión, ¿no? No sabía No tenía conocimiento Sí Y él fue el que dijo que Él no agarraría Este A Wendy para nada Porque no tienen talento Entonces nunca lo dijo Alex Go Alex Go al contrario Agarró a Wendy Le invitó Hicieron cosas Y está muy bien Adame, yo no sé Yo creo que sí El señor ¿Tú crees que haya firmado Cuántas semanas iba a estar adentro? Lo más seguro es que sí ¿Quién, Adame? Adame Se firma un contrato Según esto, ¿eh? Previo Pero está la Dejas abierta la posibilidad De quedarte más tiempo Y se renegocía Esto es Si haces una barrabasada Te sacan antes Como Laura Bozzo O si crece tu popularidad ¿Tú crees que si el Si el movimiento que se hace Fuera con Wendy Hubiera llegado hasta el final, ¿no? No, claro que no Y como dice el señor productor En Mexicali El show de las pérdidas Estuvo casi vacía Yo Aquí De aquí me dice Ah, mira ¿Qué hubo? Ahí está Entonces que estuvo casi vacío Entonces, sí No lo dudó Para nada Y créeles Ellos fueron Sí Y en la Ah, sí, es cierto Sí fueron Y en la En la feria ahorita Pues Wendy está paseándose Y sí, obviamente Es la sensación, ¿no? Por ese lado Y aparte lo que se está haciendo Yo no sé Mi pregunta es de Señora, dame Querrá ser el Sergio Mayer 2 De la casa de los famosos de allá Con sus estrategias Y según él No 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 tiene la astucia Y no está en este Zorro Un zorro con mañas Adame Adame es una persona Que ofende Y es su manera de defensa Sí, es muy visceral O sea, no es nada estratega O sea, le gana más El impulso Del coraje Y no lo está saliendo A manejar Entonces Mira, los conflictos Que ha tenido con Leslie Que Leslie es la novia De La novia según De este Del niño Este Este Osorio Entonces Pues bueno Que quiere ser la nueva Manelik Pero pues le falta muchísimo Esta niña para ser la nueva Manelik Oh, sí, claro Bastante Bastante Le falta La novia Gracias por ver el video.